Pero quiero saber cuánto corre y cuánto aguanta. Pues... ya, ya, sí, me imagino. Porque me da curiosidad. A ver, es grande tener patas fuertes, lo más probable es que corran mucho y aguante bastante. Sí. Por eso mismo. Y es que mira el color natural. Natural. Pero... En fin. Bueno, vamos a correr un poco porque esto está lejos. Oye, todo esto. No, derecha, 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 derecha. Eh, tú... Tú te vas a dedicar a cubrir, ¿no? Porque se me ha olvidado preguntarte si tienes un pico. Ah, da, yo te dedicará a cubrir, docio, claro, da. Claro, porque es que acabo de caer, digo. Y eso no tener pico, pero no te preocupes, yo cubrí la espalda. Vale. Derecha. 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 ¡Suscríbete! A ver cómo se da el tema de la mina A ver, si está cubierto la mina no vamos a tener el problema de los osos El problema es si está al descubierto A ver, no sé Hasta que no llegamos no lo vamos a saber Eso sí, ¿sabes una cosa que me sorprende? No, no Que hoy me haya levantado tan fresco después de lo de anoche Da, yo verte más fresco que lechuga también a mí sorprenderme, la verdad O sea... Porque concretamente ayer... Se... ¡No! ¡Por aquí! ¡Uy! 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 Ya te había ido con tiempo, no te preocupes Tierra, tú ve por delante, yo te sigo por detrás Sí, 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 sí Porque concretamente ayer se alargó mucho más la cosa que el día de la mascarada Y me noto mucho más... Enérgico sería la palabra Fluidez inclusive ¡Uy! 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 Vale 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 Depende del dinero que saquemos En la mina A lo mejor aprovecho y todos los días Hago media horita en la mina Si, si, por eso mismo te lo estoy avisando Porque No, no te voy a engañar Me hice un pequeño farol Con la pareja Porque no tenía yo muy claro No, no sé No sé si me llegaste a saber antes Que pasaste por delante De hecho, solo dije Pero bien, estoy corriendo Es que creo que lo dijiste muy flojo Es probable Pues el caso está que yo les dije Si, 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 hay minas de oro Y de diamantes y de no sé qué Pero yo realmente Solamente he ido a la de plata Pues supongamos que aquí Pues sacarrás más Quizás con más tiempo Y más peligro, claro Eso es lo que quiero comprobar Por eso también no quería Ahora en teoría Creo que es por aquí ¿Sí? ¿Quieres un pavo? ¿Por qué? Si quieres un pavo Eh... Bueno, no, no, no Da igual, déjalo Pobrecitos Ahora Te estoy guardando fuerzas Por si de repente aparece un oso Y tengo que... Es que estoy mirando la zona Y creo que por aquí osos no Pero a lo mejor lobos No sé qué es el peor Si uno grande y fuerte O varios pequeños y fuertes A ver La ventaja que tienen los lobos Es que si disparas a varios Se pueden auller ¿Sabes qué te digo? No he dicho nada ¿Es subiendo? ¿O por aquí quizás? No me hagas mucho caso, ¿eh? No sé de dónde es Quizás ahora por aquí ¿Es aquí dentro? ¿Tienes algo calumbre? Eh... Nietz Bueno, vamos a mirar Mamá oso No estás en casa, ¿no? Ah, sí No estás en casa No me preocupa tanto ¿Quieres que te preste El fusil por si acaso? Eh... Vale Según entra Le pego en cabeza Y ya está Se llega a venir Ok Tienes suficientes balas Vamos a ver ¿Es suficiente para referir a ninguna? ¿Estás en lo cierto? Ah... ¿En serio? Recuerda que yo solo comprar munición para revolver Bueno, pues ahora tienes como para un batallón A ver, lo importante es Mientras que los caballos no huyan No tenemos realmente preocupaciones Ya, tú ten fuerza y dale fuerza al pico Ya tú sabes Sí, sí, sí No, si por ahora no se... Si se vende por... Por bastante Ahora mismo ya somos de oro, ¿eh? Oh, vale Porque he sacado algo que parece una esmeralda Otra cosa que parece un rubí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vale, a ver, tampoco vamos a estar mucho porque me apetece... ¿No habías cargado el arma? Bueno, bueno. Es que ya saber que yo seré de pico y de piedras y lanzas, no de armas así. A ver, pues yo si quieres te dejo el pico. Que rápido ha cambiado. No vamos a estar muchísimo de todos modos. Yo no sé, 10 minutos y ver que se consigue en 10 minutos, quizá. Más o menos, así como a ojo. Porque como se saque bien de dinero, jeje, ¿sabes? Nuestra nueva casa. Literal, pues tapias un poco la entrada y ya está. Oye. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A que esta es la ultima beta! Gochi, tú tomate tu tiempo, no te preocupes Vemos cuánto se consigue en 10 minutos Ahora mismo han pasado 10 minutos Pues si quieres vamos a ver Toma tu armando Que esto es demasiado para mí Lo supuse pero...